Yo no tengo ni me sobra, fuck that Vivo con las regalías de mi último compas Real facts nigga, reales mis compas Y pedas con líneas más gruesas que mi último fat cap Clásicos del game en un iPhone X Varias lagunas mentales pero solo hay un pez Vivo detrás de los trucos, homie igual ni me ves Desaparezco y luego vuelvo homie igual que mi ex I'm so blessed, I'm blessed La suerte es una paradoja sobre una hoja que escribí cuando tenía 10 Años que no recuerdo ni preparando mi test Y todavía lo recuerdo con algo de lucidez Luzes y palidez, desde el sobrado y fresh Algunos problemas sobran, otros son para el juez Desde el centro de mechs, represente GS 4049, this is the game, this is the place Hay tanto fuego en mi pluma que en mis manos hay cenizas Dedos con polvo hechos con la Biblia que escuchas en misa Trucha y atiza, hay humo por la corrisa Luces azul y rojo reflejan, forja no avisa Vivo deprisa y sin miedo a cagarla Solo hay una oportunidad, es momento de usarla Se prende, jala, respira, inhala, sal de la jaula Soy hijo de Laura y también soy el nieto de Doña Paula Sigo mi aura, aún la vida se lee con palmas De playas en la arena donde escribo rap con calma Almas vacías para el más vacío Se escuchan palmas cuando le pongo ganas a todo lo que es mío Sonrío, la vida es como un río Siempre fluye adelante, anteponiéndose a cualquier lío Sonrío, la vida es como un río Siempre fluye adelante, anteponiéndose a cualquier lío Fríos, damn, se quedan fríos La vida no es pa' tibios pero ellos se quedan fríos Mucho amor pa' mi fam y respeto pa' los míos Vivo mis decisiones, muero en mi libre albedrío Fríos, damn, se quedan fríos La vida no es pa' tibios pero ellos se quedan fríos Mucho amor pa' mi fam y respeto pa' los míos Vivo mis decisiones, muero en mi libre albedrío Vivo momentos largos, letargos de fragmentos Hechos con versos amargos Un corazón que alberga embargos Más sin embargo me hago cargo La última que vino se llevó todo pero aún me queda algo Salgo de casa recordando lo que mamá dijo La cagues o no la cagues, tú sigues siendo mi hijo Con 27 años resolviendo el acertijo Todo es bueno y bienvenido y es mejor si no me dijo Yo no elijo mi vida un plan de dioses ancestrales Dividiendo con fronteras y lenguajes dos iguales Los puntos en mi libreta no son puntos cardinales Perdí el norte hace unos años, tenía el mapa y no las claves No te claves, esta letra es una carta sin postales Puedes vivir cuando sea y pa' morir hay que ser puntuales Ideas con ideales y real pa' mis reales Y lo que hay en mi cartera no define lo que vale Este muchacho recto y abgancho Así es como se reciben a los haters adentro de mi despacho Tiro por viaje y cuando grabo de cerveza un facho Y siguen mirando gacho al tipo de pantalón ancho En fríos, damn, se quedan fríos La vida no es pa' tibios pero ellos se quedan fríos Mucho amor pa' mi fam y respeto pa' los míos Vivo mis decisiones, muero en mi libre albedrío En fríos, damn, se quedan fríos La vida no es pa' tibios pero ellos se quedan fríos Mucho amor pa' mi fam y respeto pa' los míos Vivo mis decisiones, muero en mi libre albedrío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!